Música 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 No olvido para que me avise de esta mas esquina Me quede como llega al mundo 8 de Super Mario Bros En menos de 5 minutos Bueno gente eso es algo muy facil Y bueno gente espero que les guste este video Y tambien no olviden dejar su like Que les sirvio Y tambien tampoco olviden Deja su suscripción Y bueno, gente, vamos a empezar Lo primero que tenemos que hacer es nada menos que Ir al castillo Bueno, puedes ir al mundo 3 o al castillo Pero yo voy a ir al castillo porque se me hace más fácil Y bueno, gente, vamos al castillo Y lo que vamos a hacer aquí Vamos a Bueno, aquí vamos a pasar mientras el nivel Y ahorita les voy a explicar lo que vamos a hacer Y bueno, gente, pues aquí Pasamos todo, pasamos todo, pasamos todo Y bueno, gente Vamos a pasar también esto Vamos a volar, aquí vamos a volar Vamos a ver si puedo alcanzar a llegar Y bueno, no llegué Pero no hay problema porque ahorita Lo único que tenemos que hacer es subir allá arriba Acá arribita Y bueno, gente, voy a volar, a volar, a volar A ver si llego, a ver si llego No, 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 se me trabo todo No, rayos, no, 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 no llegué Pero bueno No, 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 bueno Vamos a instalarlo de nuevo A tercero de la ventilla, ya saben Y bueno, gente, vamos a subir, vamos a subir Vamos a subir, vamos a subir Y aquí es donde conseguiremos Sube, 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 sube Así, ya Y esto, aquí es donde vamos a conseguir la primera flauta Bueno, gente, aquí vamos a conseguir la primera flauta Y miren, como vemos, aquí está Y bueno, gente Aquí ya con la primera flauta Vamos a ahora a nivel 3 Donde vamos a conseguir la segunda flauta Que también es importante Mira, aquí está la primera flauta Y bueno, gente, vamos a la segunda flauta Que está acá en el nivel 3 Vamos a esperar a que entre Y bueno, gente, se preguntarán ¿Por qué no tengo el audio del video? Y bueno, gente, es que se lo quise quitar Porque se me oye algo molesto Cuando grabo o así Se oye más el audio del videojuego Que de lo que estoy grabando Pero bueno, gente Eso no importa Lo que importa es tener las dos flautas Y llegar al mundo 8 En menos de 5 minutos Hoy tenemos 2 minutos Y vamos a ver si puedo Y bueno, gente Vamos aquí a subir A este para que sea un poco más fácil Porque si no nos van a matar a través Y bueno, gente De aquí Si quieren agarren las monedas Da igual La verdad Y bueno, gente Vamos a agarrarlas Y bueno, gente También decirles Voy a estar subiendo varios videos A través de la semana Pero voy a ver que día O si no Pues hasta la próxima Pero vamos a ver Vamos a agarrar Vamos a agarrar Vamos a agarrar Vamos a agarrar Agarrar Y vamos a pasar todo esto Para que vean Que si funciona este Este truco De cómo llegar al mundo 8 Muy fácil La verdad es que Es muy, muy bueno Para los que Se les borró Todo lo que tenían Y querían llegar de nuevo Al mundo 8 Y esto es en menos de 5 minutos Y bueno, gente Lo segundo que tenemos que hacer es Vamos a tomar a esta tortuga Que está aquí En este bloque En este bloque Este bloque blanco Vamos a esperar Bueno, vamos a esperar Que se quiten Porque si nos matan Y aquí vamos a agarrarnos A como 5 segundos Así que vamos a esperar Vamos a esperar Y como ven Caemos atrás de los arbustos Ahí se nota Vemos ahora sí Corremos, 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 corremos Corremos, corremos Y bueno, gente Aquí nos mete a un cofre En donde estará Nada menos que La segunda flauta Así es Aquí está la segunda flauta Como ven Y bueno, gente Ahora es hora de hacer De llegar al mundo 8 Y lo que tenemos que hacer Primero vamos a usar La primera flauta Y esta como ven Nos llevará Bueno, nos dará opción Para ir al mundo 2, 3 o 4 Pero bueno, gente Lo que tenemos Nosotros vamos a hacer Es tomar la segunda flauta Y esta automáticamente Nos va a llevar Al mundo 8 Que es el mundo final Y bueno, gente Como vieron Ya llegamos al mundo 8 Vamos a meternos Y ahí Perdón por la noticia Y bueno, gente Ya llegamos al mundo 8 Y bueno, gente Espero que el video Deja el saludo Si les gustó Denle like Suscríbete Y nos vemos en el próximo video No olviden también Compartir este video Si les hace necesario A alguno de sus conocidos Y bueno, gente Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias!